Hola, soy Silvana Manqueo, estudio Educación Interencial y bueno, a mí me encanta estudiar Educación porque siento que es una carrera donde uno aprende muchas cosas. Uno no solo aprende a hacer clases, sino que aprende a conocer a sus estudiantes, a entender sus emociones, sus contextos, a crear nuevas estrategias diversas. Es un desafío siempre poder hacer cosas nuevas para ellos y eso es lo que me gusta de esta carrera. Es lo que llena la vocación en uno y es lo que me ayuda a querer seguir aprendiendo con ellos cada vez más. ¡Gracias!